¡Qué bonita debe estar la Expo! Pero no me digáis que en este programa, en el menú de cada día, vaya centro que tenemos aquí. Y dándome una vuelta por este campo precioso, me he encontrado con un nido de codornices. Mirad, qué huevos más bonitos los de la codorniz. ¿Eh? Pues bueno, es todo tan natural y llevamos un año tan sano, que de pronto se me ha ocurrido que vamos a trabajar con el tomate. Vamos a trabajar el tomate porque lo tomamos normalmente en ensalada o en salsa. Y vamos a hacer hoy unos tomates importantes de plato. Vámonos a la mesa de trabajo. Mirad, vamos a preparar unos tomates que se llaman a la nieve. Y son unos tomates muy sencillos y a la vez muy ricos y a la vez muy sanos, porque sabéis que estamos en plena época. Y gracias a los invernaderos, todo el año tenemos tomate. Pero cuando estamos en esta época, lo mejor que podemos hacer es aprovecharnos de los tomates que tienen las huertas, las huertas de la calle, las normales. Porque esas, aunque se sulfaten, luego con la lluvia se limpian. Y todo lo que se haga en invernadero normalmente va sulfatado. Hay que limpiarlo muy bien, muy bien. Son buenos, pero hay que limpiarlos muy bien los que son de invernadero. Y los naturales, la ventaja que tienen es que están en su mejor momento, están muy baratos y además se limpian con la lluvia natural. Y entonces lo que hemos hecho es escaldar primero cinco tomates. Los hemos escaldado en agua hirviendo, meter y sacar, para poder pelarlos así de fácil. Meter y sacar en el agua y se pelan así de fácil. Y entonces ya les hemos quitado la piel. Estos no tienen peligro de nada, porque ya se han lavado y se han hasta escaldado. Y una vez abiertos o pelados de esta manera, lo que haremos es abrirlos por la mitad, así. Les damos la vuelta. Hacemos lo mismo con dos. Y así tenemos ya cuatro medios tomates. Les hacemos aquí en el centro un hueco, quitándoles con el cuchillo así. Le quitamos a este también. Y así a los cuatro. Y luego este huequito que tenemos aquí lo vamos a rellenar con un poco de nata medio montada, con un poquitín de queso parmesano y un poco de albahaca. La albahaca, esta que tengo aquí, es fresca, que es mucho más aromática. Se encuentra poco, pero en esta época en los mercados podéis encontrar. Y si no, en las herboristerías, en seco, como tengo, ya he picado. Yo le voy a poner fresco porque el fresco tiene un aroma riquísimo. La albahaca, ya sabéis, es un aroma que se pone normalmente en Italia. Se utiliza muchísimo con la pasta, con los espaguetis, con los tallarines. Es muy rico, ¿eh? Pues ya veréis qué plato más sencillo vamos a poner. Aquí ponemos ahora, en esta placa de horno, los cuatro medios tomates, así. Los voy a sazonar con sal. Y un poquitín de pimienta. Ya sabéis que algunos dicen que no pueden tomar sal, pues que no la tomen, que no la pongan. Pero la pimienta no hace ningún daño, ¿eh? Y un poquitín de pimienta te despierta el estómago, te ayuda a digerir las cosas. Tengo aquí nata medio montada, ¿eh? Medio montada y le pongo un poquitín así por encima. Así y así. Y ahora le voy a poner un poquito de queso parmesano, cubriendo todo el tomate. Y digo parmesano porque es un queso muy sabroso, muy rico, pero con cualquier otro queso podéis hacer el mismo plato, ¿eh? Y para acabar este plato, lo que tenemos que tener es el horno en perfecto funcionamiento. El horno como a unos 180 grados o así y en 6-8 minutos el plato está hecho. Voy a picar un poquito de albahaca. Vamos a ver. Voy a limpiar la mesa. Y voy a picar esta albahaca para ponerle por encima un poquitín. Se hace así un rollito y se pica. Así lo tenemos ya a punto. Bueno, y entonces ya sabéis, época perfecta para utilizar el tomate, ¿eh? Que en ensalada es muy interesante. En salsa también. Pero podemos hacer guisos muy ricos, muy naturales y muy baratos, como este que habéis visto. Le faltan solo los 5-6 minutos de horno y enseguida lo saco para que nos lo comamos. Mirad, mirad qué cosa más rica. Vaya tono que tiene. Habéis visto cómo queda, ¿eh? Horneado. Perfecto. El tomate está blandito. La nata con el queso y la albahaca jugoso, jugoso. Y entonces lo único que nos falta es presentarlo. ¿Cómo presentarlo? Pues mirad, con hojas de albahaca frescas, ya que tengo aquí, pero si no las tenéis a mano, cualquier otra cosa. Ponemos así. Vamos a ver, 4 hojas frescas. Las paso por agua limpia y fría. Las escurro bien. Así. Y ahora coloco de esta manera. Una hojita aquí. Y así, con 4 hojas, le damos la vuelta al plato. O sea que es más sencillo, ¿eh? Agua. Ahí. Bueno. Y ahora colocamos los tomates. Cojo una espumadera. Y este aquí, el primero, ahí. Este otro lo ponemos aquí. Este aquí. Y el último aquí. Sacamos un poco la hoja, así. Ahí. Ahora le ponemos un poquito de perejil aquí en medio. ¿Por qué no le vamos a poner perejil? Que va el aroma de albahaca, que vaya. Nosotros le ponemos lo nuestro, cueste lo que cueste. Y aquí, así sencillito, el perejilito. Y me voy para la mesa, a presentarlo con toda la ilusión, porque estamos en plena época de tomate y nos vamos a aprovechar del conjuntamiento. Ahí tenemos el primer plato de hoy, con un fondo que arruga. Y vamos a preparar hoy un gallo. Y no de corral, sino de mar. Y aquí tengo lenguao y gallo. En alguna otra ocasión os los he enseñado, pero nunca está de más el enseñar las cosas. Para que sepáis lo que es. Esto es un lenguao, que es más oscuro, es de boca más cerrada y pequeña, una boca muy pequeña. Y sin embargo el gallo es más claro y mirad qué pedazo de boca tiene. Estos comen distintas cosas, seguro. Pero los dos son muy finos. Y hoy vamos a preparar el gallo, que siempre es más barato el gallo. Y luego, ya veis, es un pez de mucha profundidad. Normalmente a más de 100 metros. Y se cogen con arrastreras, con redes de arrastre. Y suelen estar siempre tumbados en la arena y se tapan con la misma arena y por eso son planos y tienen los ojos siempre a un lado. Bueno, vamos con este plato, que es el de hoy. Es el gallo a la parrilla. A la parrilla lo vamos a poner en la barbacoa con un poquitín de aceite solamente para que... Para ayudarle a que no se pegue en la barbacoa. Lo untamos así un poquito, por los dos lados. Vamos a ver. Ahí, así. Esto es suficiente. Se lo unta así con la mano. Y me voy hasta la barbacoa y lo coloco. Y luego lo vamos a hacer... Lo vamos a presentar con una salsa de vino blanco. Que ahora me voy a poner a hacerla mientras esto se hace en la barbacoa. Vamos para la barbacoa. Lo colocamos primero de la parte así. De la parte de los ojos. Y luego le daremos la vuelta a los... 3-4 minutos le damos la vuelta. Bueno, y mientras tanto vamos a preparar la salsa de vino blanco. Y para preparar la salsa de vino blanco necesitamos estos ingredientes. Mirad. Voy a poner... Aquí tengo agua que va a ser baño María. Esto va a ser un baño María normal. En una sartén, agua. Y aquí tengo un puchero en el que voy a poner caldo de pescado reducido. Caldo de pescado reducido, así. Como 4 o 5 cucharadas. Como 2 cucharadas de vino blanco también reducido. Y ahora le voy a añadir 2 yemas. 2 yemas. Voy a apartar esto para que veáis bien, bien, bien. Porque es muy fácil la salsa de vino blanco y es muy rica. Mirad. 2 yemas rotas. Las muevo, las bato así un poco. Y las añado aquí. Y esto voy moviendo ahora. Vais a ver. Muy sencillo. El caldo de pescado, el vino blanco reducido, las 2 yemas y sin que caliente mucho, sin que hierva, porque entonces se cuajaría enseguida. Que esté entempladito. Le voy poniendo unos trocitos así de mantequilla. Entemplado. Y ahora esto tiene que ligar aquí en el baño María. Pero añadiendole trocitos de mantequilla así. A pequeñitos y a poquitos. Le vamos añadiendo. Y nosotros vamos batiendo. Esta es la forma de hacer la salsa de vino blanco. Llega un momento que está la salsa en un punto de espesor muy bonito. Se prueba de sal. Se le pone el punto de sal si queremos un poquitín de pimienta. Y con esto, suficiente. Pero vamos a seguir añadiendole trocitos de mantequilla sobre la marcha. Y se pone al baño María para que no cuajen las yemas. Si no, se quedaría feo cuajado. Y así al baño María no cuaja. Y menos moviendo, como estamos moviendo. Y la mantequilla hace que espese también la salsita de vino blanco. Es importante que el caldo que pongamos sea un caldo de pescado un poco concentrado, reducido. Con espinas, pieles y verduras hacemos un caldo de pescado. Luego lo colamos bien. Y ese caldo lo reducimos, pues hirviéndolo cinco minutos así a fuego fuerte. Esa es la forma de reducir un caldo y que esté el sabor concentrado. Le falta un minutito al lenguau mientras voy a decorar un limón. Mirad. Vamos a hacer así. Hacemos con una puntillita. Le vamos a hacer tres. Una. Dos. Y tres. Y aquí metemos así. Un poquito más. Para que no me tire. Ahí. Y ahí. Una. Dos. Vaya que se me escapa de aquí. Se me escapa este. Y tres. Ahí. Ya tenemos el limoncito decorado. Y vamos a sacar primero, vamos a poner la salsa que la tengo a punto en la fuente. Ponemos así. Y estiramos. Extendemos bien. Estiramos, no. Extendemos la salsita en el fondo de la fuente. De esta manera. Así. Un poquito de una película de salsita para que luego podamos ponerle cada uno lo que queramos en el plato. Vamos a la barbacoa. Sacamos. Vaya, se me ha pegado un poquito el gallo. No importa. Aquí. Ahí. Así. Esto aquí. Y ahora. Lo terminamos de preparar. Tenemos aquí. El limón. Se lo ponemos. Aquí. Tenemos cebollino. Que ahora estamos en plena época de cebollino. Esto en el campo hay ahora. En abundancia. Ponemos, pues, por ejemplo, así. Unas tiritas. Esto se come y tiene sabor a cebolla fina, fina, fina. Le va en cantidad al pescado. Así de sencillo. Y en una salsera bonita. Ponemos el resto de la salsa de vino blanco que nos ha quedado para acompañar en el plato. Ahí. Pues nada. Y nos vamos a la mesa. Tan orgullosos y tan campantes. Porque fijaros qué plato de primera nos acaba de quedar. Estoy encantado de cómo ha quedado. Ahí tenemos el gallo. Aquí tenemos la salsa. Y espero que nos veamos mañana otra vez a la misma hora. Porque esto va muy bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!